¡Después de 10.000 años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! Alpha, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers ¡Después de 10.000 años estoy libre! ¡Después de 10.000 años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! ¡Está desapareciendo! No dejes que Rita te derrote. ¡Sé fuerte, Zack! ¡No sé si lo logre! ¡Funciona como lo había planeado! ¡Zack perdió la confianza y se desvanece por completo! ¡Entonces pasaré a la fase 2! ¡Excelente, Goldar! ¡Así es como debe funcionar un plan malévolo! ¡Adiós, Rangers! ¡Tu integridad molecular está fluctuando en un radio inverso a tu nivel de autoestima! ¿Qué? Mientras más dudes Zack de sí mismo, más se pierde. ¡Resiste! ¡Enfrenta a Rita si quieres! ¡Sólo Quackmire sabe qué requieres! ¡Se está perdiendo! ¡Es inútil! ¡No puedo vencer la magia de Rita! ¡Si tan solo pudiéramos contactar a Zordon! ¡Sí! ¡Pero no tenemos los comunicadores! ¡Oigan! ¿Recuerdan al extraño personaje? Dijo conocer el plan de Rita. ¿Cómo se llama? Quincy. ¿Cuasimodo? ¡Quackmire! Di mi nombre y apareceré. Aunque no sé para qué me quieres ver. Zack es nuestro amigo. Rita lo está haciendo desaparecer. ¿No son amigos de Rita? ¡Entonces Quackmire los felicita! Para evitar ser atrapado, piensa cuánto has ganado. ¿Será verdad? La pérdida de confianza es el factor operativo. Puede dar resultado, Zack. Es cierto. Inténtalo, Zack. Está bien. Si creen que resulte... Aquí voy. ¡Anda, Zack! ¡Sé positivo! ¡Estoy recordando una pelea muy difícil! ¡Miren! ¡Está funcionando! ¡Eso es, Zack! ¡Tú puedes vencer! No creí poder ganar. El caballero negro era terrible, pero continué hasta vencerlo. ¡Lo logré! ¡Aquí estoy! ¡Bien, Zack! Gracias, amigo. Fue un buen consejo. Fue un placer y bienvenido. Busca dentro de ti y nunca serás vencido. Pues sí, pero... aún seguimos aquí. Bueno, Zack escapó, pero los demás no tendrán tanta suerte. Y entonces podrás ser la reina de toda la Tierra. ¡Sí, señor! ¡De toda! ¡Silencio! Sin sus preciadas monedas de poderes, solo cuestión de tiempo. Alfa, tenemos que reestablecer contacto con los Power Rangers. ¡Ahora no lo entiendo! Todo parecía funcionar bien, pero no parecen escucharnos. La Isla de las Ilusiones de Rita está reflejando nuestras comunicaciones. ¡Sigue tratando! Bien, Sorbon. Alfa, pueden enviar la señal. Y cambio la ruta del transpondedor de microflujo de la computadora. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Debo haber tenido los cables cruzados. Ya volé al fusible cuasitrónico de la computadora. ¡Rápido, usa el circuito alterno! ¡Diez! Alfa, es imperativo que contactemos a los Power Rangers. ¿Escuchaste, computadora? ¡Quieres que funcionar! ¡Debo rescatar a mis amigos humanos! Si no encontramos las monedas, no veo la salida. Quizá Quagmire sepa dónde estamos. Si siguen mi técnica, se pueden salvar. Pero las monedas, solos las deben buscar. ¿Buscarlas solos? No sabemos ni dónde empezar. Sí, ya revisamos la mitad de la isla. Mis cálculos sugieren que hay un 98% de posibilidades que estén en... esa dirección. Bien, vamos. Sí, pueden continuar, pero con una ilusión para confundir a Kimberly. Jamás. Esto es increíble. Oh, mi buen amigo. Percibo a una indefensa criatura del bosque que requiere nuestra asistencia. Cuán cierto es lo que dice, señor gordo. Y se trata de un hermoso ejemplar de Genustor Tuskelonia. Debo ir en su rescate y con gran alegría. Al contrario, mi noble Skull. Ni aún en mis más terribles sueños consideraría la posibilidad de molestarlo. Permitir. Skull y Bulg... ¿Son atentos? ¿De qué estás hablando? Ahí no hay nadie, Kim. ¿Estás bien? No lo sé. Vamos a compartir esta obra misericordiosa juntos. Juntos juntos. Ana Tortuguita. ¿No? Sí, así. Bueno, si Rita puede hacer que actúen así Entonces logrará cualquier cosa Sus moléculas se desintegran ¡Wagmire, por favor! ¡Por favor, salva a Kimberly! Un sapo que asusta, no cabe duda Pero lanza tu flecha, firme y segura Cielos, no esa horrible criatura Fue algo asqueroso No sé si quiero recordar eso Tienes que hacerlo, Kimberly, inténtalo Voy a intentarlo Era enorme y además muy feo Pero yo era la única que poseía el arma para destruirlo Así que hice lo que tenía que hacer ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Venciste a la ilusión! ¡Gracias! ¡Patrulleros! ¡Oh, no! ¡Me rodean! ¡Es el turno de Tommy ahora! ¡Tanquilo! 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 ¿Quieren atacarme? ¡No hay nadie aquí! ¡Oye! ¡Basta, Tommy! ¿Qué te pasa? ¡Tommy, ¿qué tienes? ¡Tommy, tranquilo! ¡Tommy, tranquilo! ¡Quieto! ¡Tommy! ¡Tommy, no te dejes engañar! ¡Son demasiados! ¡Tommy, somos nosotros! ¿Qué te pasa, Tommy? Está viendo cosas ¡Tommy, tranquilo! ¡Oye, Tommy! ¡Somos nosotros! ¡Acabaré con todos! A la Fae, informe el estatus de las reparaciones Me alegra informar, Zordon, que ya terminé y todos los sistemas funcionan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Nuestro amiguito Tommy perdió la confianza en sus compañeros. Y antes de lo que imaginas, todo se habrá perdido para los Power Rangers. Tranquilo. ¡Atrás! ¡No dejaré que me ganen! ¡Tommy, somos nosotros! Demasiados. No ganaré. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Se desvanece! ¡Ayúdanos, Wachmayer! Oye, no dejes que Rita maneje tu mente Piensa positivo y serás más fuerte Bien Listo, debo ser fuerte Estaba solo ¿Tú puedes? Por favor, Tommy, no nos dejes Pero sabía que podía lograrlo ¡Y lo logré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo lo detesto! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Ya da! ¡Pero ganaré la batalla! ¡Despídanse de Billy y Trini! ¡Porque jamás los volverán a ver! No, en serio Había cientos de patrulleros sobre mí Pero no sentí miedo Es que... Trini, ¿estás bien? Temo que sea mi turno de enfrentar a Rita Es lo que ella quiere que pienses Trini, ¿estás desapareciendo? No No ¡No! ¡Dilly! ¡Dilly! ¡Dilly, demasiado alto! ¡Dilly! ¡Es muy alto! ¡Dilly, no tomas más! Es la ilusión de Rita Trini Piensa positivo Sí Recuerda lo que dijo Quagmire Trini conquistó la altura Aunque la prueba fue bastante dura Ahora debe hacer lo que pueda Para pasar una prueba nueva ¡Vamos! ¡Así se hace, Trini! ¿Billy? Es inútil Ni todos mis conocimientos pueden sacarnos de esto ¿Facase? No, Billy No es culpa tuya No dejes que Rita te venza ¡Juan Mayer! ¡Rita atrapó a Billy! Hay una pelea en una tierra apartada Donde Billy enfrentó a una bruja malvada Sí Recuerdo el enfrentamiento Me tenía sujeto de un modo increíble Pero al fin reuní la fuerza necesaria para vencerla Vaya, prodigioso Muy bien, Billy ¡Mor, fenomenal! Lo lograste Parece que estoy completamente reconstituido Bueno Busquemos las monedas de poder Y salgamos de aquí Si fueras un buen líder, Jason Ya hubieras salvado a tus amigos Es cierto ¡Jason, líder de los power tontos! ¡Que mi magia surta más efecto en ti, que en todos! Es cierto Debe buscar una salida No le hagas caso, Jason Rita quiere sembrarte la duda No Debí haber hecho algo ¡Juan Mayer! ¡Jason necesita tu ayuda! ¡Cielos! ¡Qué cosa! Esta magia es más fuerte que las otras ¡Jason, ayúdenos! ¡Jason! ¡Ayúdenos a desaparecer! ¡Ven a ayudarnos! ¡Jason! ¡No! Se han ido Ellos dependían de mí y los he defraudado No puede ver ni escuchar ¡Y ya está desapareciendo! Por dentro sabes que eres muy fuerte ¡Puedes ganar! Solo debes conocerte Sí Sí puedo Y lo haré ¡Aún no has vencido, Rita! Recuerdo cuando enfrenté al King Spins Por un momento parecía que perdería Pero no me rendí ¡He vuelto! ¡Muy bien, Jason! ¡Venciste a Rita! ¡Así se hace! ¡No puedo creerlo! ¡Cómo vencieron esas ilusiones! Aquí están Los comunicadores Y las monedas de poder Que estuvieron con nosotros todo el tiempo Sí, todos teníamos la fuerza para vencer Solo era necesario confiar en nosotros mismos ¡Sí! ¡Ay, torpes! ¿Por qué tengo que hacerlo todo yo sola? ¡Démonos prisa! ¡Morfosis, amigos! ¡Dragonsword! ¡Mastodonte! ¡Pterodáctilo! ¡Prisélato! ¡Tigre colmillo de sable! ¡Tiranosaurio! ¡Escaparon de la isla! ¡Escaparon de la isla! ¡Escaparon de la isla! ¡Prisé colmillo de sable! ¡Megasword! ¡Aquilado! ¡Eutides ataca! ¡Megadragonsword! ¡Fuego! ¡Muy bien! ¡Es nuestro turno! ¡Prepárense! ¡Necesitamos el poder de Titanos y el Ultrasword! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Acabemos con él! ¡UltraZone Power! ¡Todo acabó para ti, Locard! ¡Prepárense y disparen todas las armas! ¡Miren! ¡Locard escapó! 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 Este ha sido otro esfuerzo de jugar Y a continuación, es Zack Zack es tu turno, Zack y diviértete Seguro ganarás amigo No lo sé, sospecho algo malo Tú eres el mejor amigo No estarás perdiendo la confianza ¿Sí? ¿Después de todo lo que pasamos? Solo sal y baila Anda, sacarlo Ándale Qué buena música, ¿no? ¿Es cierto? ¿Quién es el disc jockey? ¡Miren! ¡Es Quasimoma! ¡Es Quagmire! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en ganadores... ¡Zack! ¡Bien! ¡A bailar!